Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no está todo en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no está todo en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí sin dormir Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Te dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda no Solamente tú, sé dónde te aceptas tú Si fuese gemela, como quiera, me gusta el día tuyo Me enchule como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esa noche, ¿por qué? Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a salir